Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Los conflictos entre personas ajenas a la educación ocasionaron el cierre preventivo de cuatro escuelas este martes en Morelia en una decisión tomada por la Secretaría de Educación del Estado que confirmó el titular de esa dependencia Yo hago un llamado para que quienes estén interesados en provocar estos problemas pues midan las consecuencias de lo que están realizando nosotros estamos actuando y por eso el día de hoy la escuela primaria José Vasconcelos, la escuela primaria Isaac Arriaga están cerradas, van a permanecer cerradas hasta que se resuelva el conflicto El secretario de Educación dijo que en el caso de la escuela Isaac Arriaga se decidió retirar al director pero los padres de familia no lo aceptan y por eso se manifestaron afuera de la escuela Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV Padres de familia de la escuela primaria Isaac Arriaga de Morelia acusan a profesores de la CENTE de atenderles una trampa para ocasionar enfrentamientos como los ocurridos la semana pasada en otra escuela de la ciudad pero dijeron que prefirieron no caer en la provocación La escuela estaba cerrada y tuvimos miedo entrar adentro de la escuela porque pensamos que era como una trampa para que vinieran los democráticos y pudiera suceder un hecho lamentable como el que pasó hace 8 o 10 días en la escuela Ortiz Murillo Los padres de familia rechazan que su decisión de cerrar la calle y manifestarse esté manipulada por dirigentes de la organización Antorcha Campesina y aseguran que la CENTE quiere quitarle a un director que no es de su corriente sindical Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV Estudiantes de preparatoria de Michoacán consiguieron por tercer año consecutivo el primer lugar en el país en la Olimpiada Nacional de Biología en el evento realizado en enero en Monterrey, Nuevo León cuyos resultados acaban de darse a conocer En las Olimpiadas Iberoamericanas de Biología México ha obtenido 4 medallas de oro una de ellas obtenida por un estudiante michoacana 6 medallas de plata una de ellas obtenida por un estudiante michoacano Los alumnos michoacanos demuestran que la educación básica es el cimiento de una buena carrera destacó el secretario de Educación en Michoacán Armando Sepúlveda Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV La gratuidad está garantizada en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo aseguró el rector de la máxima casa de estudios doctor Merardo Cerna Díaz Son básicamente dos puntos los jóvenes nicolaitas que opten por hacer uso del derecho de la gratuidad tendrán las condiciones ya de manera sistemática dijo que quienes lo quieran hacer o no tengan recursos podrán optar por el modelo de gratuidad y quienes puedan ser solidarios podrán aportar voluntariamente recursos Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV El director general de la Comisión Federal de Electricidad Enrique Ochoa se reunió en Morelia con dirigentes del sector empresarial michoacano con quien sostuvo una reunión privada donde explicó las expectativas de progreso en el sector eléctrico El progreso en el sector eléctrico tiene al menos tres etapas La primera, contar con las otras La segunda, las centrales que actualmente utilizan combustible convertirlas a gas natural Ahorita vamos a ver las imágenes de eso Y la tercera, construir nuevas centrales de ciclo combinado que nos permitan generar con gas natural Previamente acudió a una reunión de energías renovables junto con el gobernador de Michoacán, Salvador Jara en la que dijo ya casi todos los michoacanos tienen energía eléctrica en sus casas Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV En Morelia fue descubierto un narcolaboratorio donde se elaboraban drogas sintéticas La llegada de elementos del ejército mexicano fue tan sorpresiva que alcanzaron a detener a seis hombres que trabajaban en el lugar La Procuraduría General de la República quedó en posesión de lo asegurado e integra la averiguación previa contra los seis detenidos Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV